muy buenas noches aquí saludándolos en un vídeo más de la familia de guatemala quiero ver cómo estás vallando marianita tengas así del oxo quiero ver cómo le hace cómo es cómo es cómo es el tiro quiero ver así es el niño del oxo porque en el segundo vídeo que hicimos como está empezando a hablar el caramelito hizo como que está hablando la mariana hizo el caramelito aquí está el caramelito también señores bueno pues quiero contarles amigos de que estamos en una noche muy 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 fresca porque el día de hoy vio re que te que te que te que recio verdad mariana muy recio hasta este la lluvia fue invadir las casas y todo pero ya pronto van a ser esas casas que que también dios dio mucha bendición para hacer esas casitas pero ya dios va va a mandar mucha tabla para para hacerla y para ir así batallando verdad y ya este también los otros a los de mi papá y mi mamá sea se dedican a ayudar a hacer casos a este a dar dinero para que ellos coman su comidita porque no uno no puede quedarse así sin hambre verdad o por ejemplo también si un perro fuera y es si está todo flaquito no le van a dar comida no verá y tiene cierto a mi papá porque yo le digo papá si bueno si bueno les das comidas a los perros que vos vas a tener la culpa si no le das porque van a estar todos flaquitos y dice mi papá que si es mucha verdad pero también la lluvia dobló el semáforo del parque no no la interrumpo amigos porque dejo que ella se desenvuelva y lo hace muy 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 bien la marianita vamos marianita y también tengan tengan feliz contra los del semáforo de fermáforo bueno se dobla el semáforo porque la lluvia estaba bien fuerte se volvió el semáforo y lo también ustedes vieron el vídeo que subimos de los cuates o el este el canal de dan y verdad y se recuerdan que había un puente ahí se lo llevó el río se lo llevó el río yo ni he ido a ver se lo llevó jajaja saber ni hasta dónde voy a parar la madera saber si voy a parar al mar o saber a dónde va se lo llevó el río es que ese riachuelo es bravo señores ese riachuelo es bravo que cuando llueve mi respeto de la mariana da miedo ese riachuelo legalmente se convierte en un río más que todo porque si da miedo pues el día de ayer señores pues llovió demasiado recio y estaba contando a mi marianita que el semáforo hay de de la zona y del parque aquí de san antonio pues el aire también lo dobló y en la noche también había muchas personas que estaban con con lámparas en buscando así en en los campos buscando láminas porque el aire las hizo volar porque ayer llovió demasiado recio con aire y se fue la luz porque también se de el aire derribó algunos palos y unos postes de marianita contamos mejor y también cuando íbamos ya para el carro porque me iban a ir a dejar con mi tío alfreo a jugar con la melia ustedes ya saben que la melia es mi primita bueno somos primas hermanas y íbamos verdad ya y yo y mi papá dijo que porque había mucho tráfico y había muy fila y casi que los preguntó un señor y se cayó un cable para que no le agarró necesidad también tengan con cuidado porque si les cae le puede agarrar necesidad amiguitos y también con mucha bendición les digo feliz navidad y que pasen este la navidad junto con su familia porque ya mañana va a ser navidad y hay que celebrar bueno mañana va a ser hora de abrir los regalos y de abrazos verdad o no sí 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 mami así es y la otra mañana es convivir con la familia y comer verdad así es mami bueno este nosotros aquí acostumbramos de que el día de mañana es año nuevo es que mañana 24 mañana 24 es nochebuena y el 25 pasado mañana es navidad y bueno ahí ya no se celebra nada sino que a esperar el día fecha 31 el 31 se espera para cuando cuando sean las 12 ya sea año nuevo me entendés pues son las tradiciones de aquí de guatemala señores y pues de todo el mundo también porque en todo el mundo celebramos esto pero estaba viendo que ayer pues como que si les gustó mucho como les cantó marianita y pedimos pedimos disculpas porque no pueden comentar ahí en los vídeos pero no es cosa de nosotros señores es cosa de youtube permíteme mamita linda sólo voy a explicarle a nuestra gente este es decisión de youtube ella pero youtube protege a los niños y como quien dice bloquea los comentarios en algunas ocasiones da chance para que uno lo desbloquee pero cuando uno mira otra vez están bloqueados entonces no es cosa de nosotros y pues ojalá y no nos bloquee en estos comentarios porque me gustaría que comentara mucho a marianita para que la alienten como ella se expresa y pues yo le leo los comentarios a ella verdad pero como les vuelvo a repetir es youtube y ojalá que en este vídeo no los bloquee pero marianita que nos vas a cantar el día de hoy la noche de hoy mejor dicho de mi burrito sabanero otra vez que la escucharon por la lluvia por la lluvia no la escucharon tener razón bueno vamos pues con mi burrito sabanero hoy camino de belén con mi burrito sabanero hoy camino de belén si me ven si me ven si me ven voy camino de belén si me ven si me ven voy camino de belén el lucerito mañanero ilumina mi sendero el lucerito mañanero ilumina mi sendero si me ven si me ven voy camino de belén y después qué apura que mi burrito que ya vamos a llegar con mi burrito sabanero hoy camino de belén con mi burrito sabanero hoy camino de belén cita y cual otra bueno voy camino de belén y después qué con mi patrito voy cantando mi burrito va tratando con mi burrito trotando mi burrito va cantando si me ven si me ven voy camino de belén Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar ¿Qué? ¿Y después qué? Ya no me acuerdo, pero yo creo que de ahí Apúrate mi burrito Apúrate mi burrito Que ya vamos a ver a Jesús Que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tukita Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Y camino de Belén Con mi burrito ya ¿Qué otra nos quieres cantar? La botella No, otra La que me cantas a mí ¿Te gusta cantar aquí en público? Dale pues Pero primero voy a cantar una Dale pues Que es de Diosito Dale pues Bueno, que dice La Guadalupana La Guadalupana Mira ¿Cómo era papi? Sí la he oído Sí la he oído De la Es la canción de De la Guadalupana ¿Verdad? Pero la verdad no No me recuerdo La verdad no me recuerdo Cantá la voz mejor Cantá la voz mejor La Guadalupana La Guadalupana Es que esa canción Es que esa canción la oíste ayer En la posadita ¿Verdad? Ajá Sí, es una canción No, no Esa ya la sabía De qué tiempos Pero sí Es una canción Que la cantan En las posaditas Pero ¿Por qué no cantás Esa que me cantás A mí mejor? Va, que canta Dale Dale pues Papito Incapaz Dale pues Hombre No, así ya no Papito Quiero decirte Lo mucho que te amo Papito Tú eres mi grande Erwin Mi salud Mi chiquilla Mi chiquilla Bueno Este Esto ha sido todo por hoy señores Espero que les haya gustado el video Y esperamos Como le vuelvo a repetir Que YouTube Deje los comentarios Para que puedan apoyar a Marianita Y pues Así ver los comentarios de ustedes Bueno Nos vemos en una próxima Decía adiós Marianita Adiós 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 Adiós